Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía ya no me besa más, se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal, fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad y ahora que la evoco hundido en mi quebranto las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar, porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahondan mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira es el lamento, hoy está solo mi corazón. Como perro de prensa, las penas traicioneras, celando su cariño, la alopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compadre. En vano yo alentaba, febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor, y mientras en las calles, en local garabía, el carnaval del mundo gozaba y sorreía. ¡Burlándose el destino me robó su amor! ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte? ¿Cómo me duele y se ahonda mi herida? Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Gracias. 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 Gracias.